3 de octubre de 1968 El cartón del caricaturista Abel Quesada en el periódico Excelsior es hoy un rectángulo totalmente negro La plaza de las tres culturas presenta un aspecto desolador La atmósfera de muerte se expande por todo Tlatelolco En los andadores de la unidad hay vehículos militares y de la policía soldados, granaderos y agentes de civil Se ha cortado el abastecimiento de agua y gas En muchas viviendas falta también la energía eléctrica La explanada y los prados están cubiertos de volantes y pancartas destruidos y de propaganda que no se distribuyó Hay un inexplicable montón de zapatos perdidos por niños y adultos Quienes salen hacia sus labores cotidianas entrecruzan en silencio miradas rabiosas y adoloridas Muchos departamentos cercanos son desalojados bajo vigilancia de soldados y policías Durante toda la mañana, militares y granaderos catean las viviendas en busca de estudiantes y arrestan a buen número de jóvenes que son tratados igual que los detenidos ayer Desde anoche, los hospitales de emergencia, el servicio médico forense, el campo militar número uno, la cárcel preventiva y las penitenciarías han sido abarrotados por personas que buscan desaparecidos En varias de estas instituciones se impidió el paso En lugar de dar informes a quienes lo solicitan, se han colgado listas de nombres Se contaron 30 muertos y 87 heridos en las listas Se calcula que en el campo militar hay 1.500 presos Los granaderos no han dejado de vigilar el hospital Rubén Leñero El jefe de la policía, General Cueto, informó que la policía controla la situación y responsabilizó a los padres de familia de lo que llamó recientes tragedias y además los instó a prohibir a sus hijos que asistan a lugares en que se provoquen disturbios y a que los ayuden a corregir su conducta para que no se repitan hechos tan lamentables como los del 2 de octubre cuando, según dijo, la policía se vio obligada a defenderse El comandante de las tropas que masacraron a quienes asistían al mitin de la Plaza de las Tres Culturas señala en su parte que conforme a las instrucciones del Secretario de Defensa ayer a las 5 de la tarde se concentraron tropas en el área de Tlatelolco a fin de disuadir con su presencia a quienes pretendían marchar hacia Santo Tomás Agrega que 45 minutos después se recibió una petición de la policía que pidió su intervención para restablecer el orden pues se había iniciado un fuerte tiroteo entre grupos de estudiantes de diferente tendencia La Gran Comisión del Senado emite una declaración en la que habla de los hechos violentos perturbadores del orden público que tuvieron lugar ayer Menciona el patriótico llamamiento hecho por Díaz Ordaz el 1 de septiembre y afirma que los seis puntos fueron ampliamente analizados y atendidos con base en nuestras normas legales en el mensaje presidencial Los redactores del manifiesto senatorial sostienen que los estudiantes impiden la solución de los problemas ejecutando actos graves de agresión contra la policía y el ejército mediante armas modernas de alto poder cuyo uso permite presumir la participación de nacionales y extranjeros que persiguen objetivos de alta peligrosidad ante los que se justifica plenamente la intervención de la fuerza pública para proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos y la integridad de las instituciones Y continúa el documento de los senadores El Senado considera que la actuación del Ejecutivo se ha apegado a la Constitución y a las leyes El país ha venido disfrutando de un clima de libertades y de garantías constitucionales Nuestro gobierno ha sido un defensor de nuestras instituciones democráticas Por su parte, Pedro Ramírez Vázquez, presidente del Comité Organizador de la XIX Olimpiada dijo México no ha escatimado ningún esfuerzo para preparar los Juegos Han costado muchos sacrificios Por ello, tampoco escatimaremos esfuerzo alguno en vigilar que la Olimpiada se lleve a cabo El reportero gráfico de Excelsior, Jaime González fue herido ayer de un bayonetazo en la mano izquierda y su cámara quedó destruida a culatazos Minutos después, otro fotógrafo de esta casa, Ricardo Escoto fue despojado de su cámara, la que también fue despedazada Excelsior quiere dejar constancia de tales hechos y elevar su enérgica protesta por el atentado El bloque de pasantes de nueve hospitales denuncia la agresión de ayer y la desaparición de varios de sus miembros que asistieron al mitin Como protesta y apoyo al Consejo Nacional de Huelga el bloque reafirma su paro total e indefinido hasta la solución del conflicto Estudiantes y maestros de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México que asistieron al mitin de ayer dicen en un desplegado Ante la desesperación y la impotencia en que nos encontramos solamente podemos hacer patente nuestra más profunda indignación como seres humanos Declaran además que el ataque a los reunidos en el mitin no respondió a ninguna provocación por parte de estos y afirman que los únicos responsables de los hechos son las fuerzas públicas tanto uniformadas como disfrazadas A su vez, el movimiento revolucionario del Magisterio expresa su indignación por las acciones violentas que cegaron vidas valiosísimas caídas en defensa de la democracia verdadera y de la libertad auténtica El Partido Comunista declara que con su violencia en el mitin pacífico de Tlatelolco el gobierno dio un paso franco en camino hacia la dictadura militar Este acto criminal planeado para liquidar a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y aplastar el justo movimiento contra la represión y por la vigencia de las libertades democráticas es culminación de una política orientada a callar mediante la violencia toda protesta independiente Las más altas autoridades rechazaron el examen de la solución y optaron por el camino que eligieron el 26 de julio El Partido Comunista llama a los patriotas a los demócratas a las fuerzas sanas de la nación a defender los derechos democráticos y organizarse para restablecer las garantías constitucionales Un día después del 2 de octubre las siguientes son algunas de las repercusiones internacionales Los estudiantes de Caracas exigieron que su país no participe en la Olimpiada por solidaridad con el pueblo mexicano El consulado mexicano en Guayaquil fue apedreado La policía de París disolvió un mitin estudiantil frente a la Embajada Mexicana Estudiantes de escuelas profesionales de Bruselas exigieron que los atletas belgas se retiren de la Olimpiada La Embajada de México en Estocolmo está bajo protección especial por las reiteradas protestas hechas frente a ella Los deportistas suecos tomaron el avión que los llevará a México bajo fuerte vigilancia policíaca porque hay una fuerte corriente de opinión adversa a que asistan a la Olimpiada Un diario de Helsinki pide la cancelación de los Juegos Olímpicos por la represión cada vez más sangrienta en México Así concluye este 3 de octubre de 1968 que se convirtió en México ¡Gracias por ver el video!